Ellos son conocidos como El Mesa, una estructura criminal que inició en Bello, Antioquia y llegaron al noroccidente de la capital colombiana para apoderarse del negocio del microtráfico en ese sector. Nuestra periodista Siria Ortiz da detalles de cómo las autoridades lograron desarticular esta peligrosa banda. Cuando hay disputas entre otras bandas, pues normalmente tienden a generar líos para poder tener el control territorial. Era el accionar de 15 delincuentes que fueron capturados en la localidad de Suba, al norte de la capital, y quienes se dedicaban al expendio de droga. La operación fue resultado de una investigación realizada por la policía, que duró casi un año. Tiene sus inicios en el municipio de Bello, Antioquia, trasladando su delincuencial a la ciudad de Bogotá, la ciudad capital, donde hacen su presencia en diferentes localidades de la misma, mediante la investigación que su mayor accionar era en la localidad de Suba. Durante años, esa estructura criminal de los mesas sembró terror en la población de Suba. A los bandidos se les logró judicializar por haber participado en siete homicidios. Corresponden, de acuerdo a las dinámicas de estas organizaciones delincuenciales, a dos factores principales. El primero de ellos siempre va a estar en la reorganización de las torturas. Como un segundo factor importante, también es aquellas disputas, enfrentamientos que tienen con otras organizaciones. Las cámaras de testigo directo recorrieron las calles de las zonas donde la estructura criminal, el Mesa, se habían convertido en la ley del narcomenudeo y la violencia. Al establecer de este triplo mito, se pudo determinar que participaron tres actores materiales de los hechos, de los cuales hicieron uso de un taxi de servicio público para movilizar a los dos hijos. Uno de los hijos fue el que disparó y otro de los hijos se hizo en la parte de la esquina, prestando seguridad. Es la cámara oculta de uno de los agentes encubiertos. El que ven en pantalla es alias Richie, uno de los expendedores de esta estructura criminal. Esta zona del barrio Santa Rita es un sector donde la estructura criminal, los Mesa, tiene injerencia para el negocio derivado de la venta y comercialización de sustancias estupefacientes. Es la llamada de alias Goyo, afirmando que ya le habían dado de mierda a don Darío. Hablamos con la esposa de esta víctima, quien era coordinador de las rutas de bicitaxis en la zona y había impedido que estos vehículos fueran instrumentalizados para microtráfico. El señor le había puesto una cita para hablar sobre unas placas, que sería la tarjeta de operación de los bicitaxis, pero este encuentro era una trampa. El señor en cuestión lo llamó para acordar una cita para lo de las placas, más él le manifestó que él en la tarde estaría en la casa, por eso él estaba fuera en la puerta con un amigo y con un coordinador de la ruta. Él le manifestó a ellos que lo acompañaran porque él no tenía confianza de esa persona que venía a negociar las placas. Don Darío era el encargado de una de las rutas y curaba el alquiler de las placas para poder circular en ella, que tenía un valor de 30 mil pesos. Él ya había recibido amenazas por darle un buen manejo a los bicitaxis. El hecho de que él no dejara que consumieran ni utilizaran los carros para fines de microtráfico en el portal, en la ruta de los bicitaxis amarillos, habían llegado gente encapuchada a cobrarle alguna vacuna y él pues no. Así estaba conformada la estructura criminal los Mesa o los Paisa. Su cabecilla era alias Camilo, él daba las órdenes de todo. Seguido estaba alias Tania y María, quienes eran las administradoras. Por otro lado estaba alias Sparky, jefe de los ***, alias Goyo y Samario. Ellos daban de *** a las víctimas. Le sigue alias Virgilio, Richie y Karen Iña. Son taquilleros, quienes entregan la *** a los distribuidores. También debían rendirle cuentos a las administradoras. En ocasiones expendían. Y por último estaba alias José, Wilber, Jesús, Gueldimar, Johnny y Carlos. Ellos eran expendedores. Ahí en esta esquina era donde se paraban a vender. En esta esquina de la casa roja. Y por esta cuadra al fondo se hacían los expendedores. Debido a la alta afluencia de consumidores de sustancias de estupefacientes. Era un sitio donde les generaba grandes cantidades de dinero producto de esa actividad de litio. Uno de los investigadores que obtuvo importante información de cada uno de los integrantes de la banda. Con ayuda de policías encubiertos, descifraron su actuar criminal. De estos sujetos que sus edades no superaban los 23 años. Pero ya con un extenso prontuario delictivo. Que son personas que conocen muy bien los integrantes y las personas a quien a ellos le compran o le distribuyen. De alguna u otra forma pues logramos generar alguna confianza y poder pues infiltrarnos en esta organización. Catalina Miranda, experta en defensa y seguridad, nos da un sondeo frente a los hechos de SUA. En términos generales, en SUA la seguridad ha mejorado. El hombre se redujo más del 4% y creo que eso le pega a la meta que se propuso la alcaldesa. De mejorar el indicador más importante en seguridad de acuerdo con ella que es el... Sin embargo, también vemos que los datos en hurtos han disminuido significativamente. De salvo el hurto a personas. El hurto a personas en la localidad de SUA ha aumentado 3.8 puntos porcentuales. Eso quiere decir que hay un problema significativo en cuanto al hurto a personas. El MESA, una estructura criminal que llegó a facturar más de 47 mil dólares al mes. Esto es una organización grande. Es una organización con una renta criminal aproximada de 200 millones de pesos mensuales. Si eso lo partimos o lo vivimos en dosis, estaríamos hablando de aproximadamente una venta de 180, 200 dosis diarias. Una banda bien estructurada. Todos tenían bien claro los roles y lo que debían hacer. Esta banda es cruel en el sentido de que afecta a buena parte de la comunidad. A ellos no les importa si hay menores de edad distribuyendo y muchas veces amenazando. Esta estructura criminal duró años delinquiendo. No dejaba que nadie entrara a su territorio sin la autorización del líder. En sus integrantes había siete extranjeros. Indiciado presuntamente pertenece a la organización criminal GSEO denominada Los Paisas. Con injerencia en los barrios de Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa, Villacín y la localidad de Chuba, comercializa y distribuye y almacena sus clases de pacientes para la venta de homicidios cometidos a dos personas el 6 de septiembre del 2022 y el 23 de diciembre del 2022. Entendió sus derechos como persona capturada. Listo. Bueno, entonces... ¿Cuál sería la condena según los delitos que se les fue imputados a esos delincuentes? El juez al momento de tasar la pena toma el delito más grave. En cuanto al delito de homicidio agravado, parte de 33 años y medio a 50 años. Y el concierto para delinquir y los demás, pues el juez hace una ponderación que puede imponer una condena de un año por cada delito. Esta operación dejó como resultado la incautación de 10 millones de pesos en efectivo, aproximadamente 9 mil dosis de estupefacientes con un valor aproximado en el mercado ilegal de 50 millones de pesos, cuatro armas de fuego, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!